Señoras, señores, muy buenas noches. La Asociación Médica Argentina le da la bienvenida y agradece la presencia de ustedes, autoridades, socios, amigos de esta casa y familiares de los distinguidos de hoy para el festejo del Día del Médico 2019. Tradicionalmente la AMA homenajea a los médicos y reconoce la trayectoria de los profesionales que cumplen 50 años con la actividad. Este importante y tradicional evento se realiza en nuestra institución desde el año 1977 y recibirán en este acto el diploma que los nombra Miembro de Honor de la Asociación Médica Argentina. Asimismo se harán la entrega de los premios correspondientes anuales y de las distinciones a los miembros honorarios nacionales. Nos acompañan hoy en el estrado por parte de la Asociación Médica Argentina su presidente, el profesor doctor Miguel Calmez, su secretario general, el profesor doctor Carlos Marcau, el profesor doctor Elías Hurtado Ollo, presidente de honor de la Asociación Médica Argentina y el profesor doctor Mario Félix Bruno, presidente de la Sociedad de Periodismo Médico. Nos acompañan también en el auditorio la directora general del Hospital Militar Central Corme Argerich, coronel mayor médica Alicia Filomia, el general de brigada doctor Raúl J. Romero y el general de sanidad retirado Juan Carlos Adejigovich, el doctor Héctor Garín de FEMECA, presidente de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal. Dará las palabras de bienvenida el profesor doctor Miguel Ángel Galmez, presidente de la AMA. Buenas tardes, muy bienvenidos, autoridades presentes, señoras y señores, consocios y colegas. Es un placer hoy darles la bienvenida a la Asociación Médica Argentina en nombre de la Honorable Comisión Directiva, que tengo el honor y el privilegio de presidir. Hoy, festejamos el Día del Médico en reconocimiento al trabajo del médico cubano Carlos Fignard Barrez, nacido el 3 de diciembre de 1830. Fignard presentó su trabajo sobre paludismo en 1865, en los cuales hacía mención a la necesidad de un vector para la transmisión de la enfermedad, el mosquito Aedes aegypti. Su trabajo fue rechazado años más tarde, antes el fracaso de la construcción del canal bioceánico en el Istmo de Panamá por compañías francesas en 1881-1889, provocado fundamentalmente por la alta mortalidad de los trabajadores causados por accidentes laborales y en mayor medida por el paludismo. Los Estados Unidos, en 1904, se hacen cargo de la construcción del canal. Previamente, al comienzo de la obra, crean la Junta de la Fiebre Amarilla, en 1901, que se traslada a Cuba, y junto a Finlay se convence de la necesidad de un vector para la transmisión de la enfermedad. Esta aceptación permite poner en práctica las medidas necesarias que faciliten la construcción de esa faraónica obra inaugurada en 1914. La Organización Panamericana de la Salud, en 1953, durante el Congreso Panamericano de Dallas, proclama como Día Panamericano del Médico, al 3 de diciembre, en homenaje al nacimiento de Finlay. La propuesta fue presentada por un médico infectólogo, o ayuntos de Córdoba, el profesor Remo Pervón. No sé si el ápil díos le suena, pero son familiares. Nacido en 1918 y fallecido en el 2016. Argentina adhiere en 1956, por iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, posteriormente de la CONRA, siendo oficializada finalmente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en ese mismo año. 1916. La AMA, fundada en 1891 y con 128 años de historia, ya hoy los convoca a este evento tradicional, en simultáneo con la ciudad de Córdoba, para manejar a los médicos socios y no socios de la institución que cumplen 50 años con la medicina. Hoy, en el Día del Médico, les hacemos entrega de un diploma de miembro honorable, con el cual intentamos humildemente reconocer todo lo que hicieron por la salud de los habitantes de este hermoso país y agradecerles por toda esta vida dedicada a la profesión. Hace 50 años, ustedes recibieron el título de médico. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cuánto se tuvieron que adaptar? ¿Cuántas cosas fueron necesarias? Las cosas fueron necesarias, tuvieron una relación con el paciente muy diferente, basada fundamentalmente en el respeto mutuo. La medicina era absolutamente distinta. Prevalecía una relación médico-paciente centrada en la persona. La anamnesis, la seriología, diagnosticaban enfermedades. El médico era respetado y sus consejos curaban. Pasamos del escritoscopio y la radiografía directamente a la, tomografía computada, la resonancia, el P, todos tuvimos que aprender del fenómeno humano, de la ingeniería genética, de la biología molecular, de las células malas, de la nanomedicina y actualmente de la digitalización, la robótica, la telemedicina, la inteligencia artificial son hoy nuestros desafíos. ¿Podemos realizar un acto médico a través de una pantalla? Estamos convencidos que la telemedicina tiene su aplicación en la educación médica, en la interconsulta, especializada, en las grandes distancias, en el seguimiento de enfermedades crónicas de nuestros propios pacientes, pero no debe sustituir, por lo menos en esta etapa, el acto médico presencial. La informática es el servicio de la salud, no la salud como una aplicación del informático. Esto es, Organización Mundial de la Salud, 2005. Nosotros, en esta casa, trabajamos en la regulación del uso de la telemedicina. Hoy en nuestro país, el deterioro profesional y económico, la pérdida de reconocimiento de la profesión por la sociedad, la industria del juicio de mala praxis y hasta la agresión física a los médicos en las salas de emergencia o en las ambulancias o las mismas personas que requirieron sus servicios hacen muy diferente y hasta peligroso el ejercicio de la medicina. La necesidad del pluriempleo nos lleva que en solo 10 minutos o 15, además, con el enfermo tengamos que llenar las boletas y las recetas sin errores, escuchar y dar examen ante las exigencias de las redes sociales, doctor Bucl siempre presente. Esto nos lleva en muchas ocasiones a una relación a la defensiva, donde abunda la solicitud de estudios simplemente por las dudas, o cediendo ante la exigencia del enfermo, encareciendo el costo final de la salud. Pero a pesar de todo lo sucedido en estos 50 años, hoy ustedes están aquí, orgullosos de su profesión. Han sido ustedes los que colaboraron con la evolución de la medicina desde el ámbito en el que se ha desarrollado, sea este asistencial, docente, académico, o desde la investigación clínica o básica, o aplican, y desde ese lugar han formado el recurso humano necesario para el desarrollo de salud de esta nación. Decía Platón, dondequiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. La ama, basada en el objetivo de su fundación, la educación médica del posgrado, y teniendo como principios básicos la igualdad de sexos, la independencia de estrellos y razas, y la independencia política, trabaja incansablemente mejorar y facilitar la educación a través de los cursos presenciales o semi-presenciales, que se dictan en el Gama y en la plataforma de UILAM. A su vez, nuestro programa de recertificación de especialistas, que lleva a cabo el Gama, junto a las sociedades científicas como efectores del mismo, nos permite, además de cumplir con las leyes y reglamentaciones vigentes, mantener la actualización periódica de los profesionales. Abogamos para que la formación del médico en el posgrado se base en la adquisición de competencias y su desarrollo profesional en la meritocracia, valorada con concursos sanos y transparentes en todos los ámbitos. Un médico certificado y en actualización permanente es un pilar necesario para una mejor salud de la población y que permitirá disminuir el costo de la salud mediante el correcto uso de los recursos diagnósticos y terapéuticos. Los distintos sistemas de salud, los prestadores y gerenciadores, deberán entender esta realidad y, a partir de este punto, favorecer y fomentar la educación médica continua, no como un gato, sino como una genuina inversión. Esto también es parte del trabajo de la Asociación Médica Argentina y sus socios. Señores médicos, en esta misma sala, en la que miles de médicos sesionaron, entre ellos los tres premios nobles, Jussel, Eduardo y Mistel, la AMA tiene el placer de distinguirlos. Ustedes son la Asociación Médica Argentina. Gracias por estar presentes en este día y feliz Día del Médico. Muchas gracias. Agradezco profundamente a nuestro presidente, el profesor Miguel Garnés, por esta oportunidad de poder intercambiar con ustedes algunas ideas que tienen que ver con nuestra profesión. que ha tenido un progreso asombroso. Ha alcanzado un grado de efectividad, ni siquiera ha soñado hace 80 años. Todo este progreso ha traído enormes beneficios para nosotros. Fíjense la explosión que tuvo la expectativa de vida. En nuestro país, en el siglo pasado, aumentó 27 años la expectativa de vida. En el último siglo y medio prácticamente se duplicó. Impresionante. Pero mi interés no es hablar del qué hacemos, sino del cómo lo hacemos. Para eso me gustaría diferenciar entre profesión y profesionalismo. La profesión es un tipo de oficio adquirido de manera legítima a través de una carrera de estudios que otorga habilidades, conocimientos, actitudes específicas. El profesionalismo es el que hacer la profesión de acuerdo a las pautas establecidas. ¿Y cuáles son las pautas en medicina? Bueno, el supuesto es que hacemos lo que hacemos en beneficio del paciente. Lo primero es el paciente. Este compromiso desinteresado es la piedra angular del profesionalismo en medicina. Y en los últimos 10 o 15 años ha aparecido un interés creciente en hablar del profesionalismo, en introducirlo en los programas de educación médica, sobre todo el posgrado, las residencias, en los programas de certificación y de recertificación. ¿Y cómo definirlo para poder medirlo? ¿Cómo determinamos si un profesional se desempeña profesionalmente en su actividad diaria? Bueno, aparecieron varios intentos. Uno importante fue en el año 2002, un grupo bastante importante de médicos de Estados Unidos y de prácticamente toda Europa Occidental, realizaron este trabajo, profesionalismo médico en el nuevo milenio. Ellos concluyeron que hay 3 principios y 10 compromisos. Los 3 principios son el bienestar del paciente, la autonomía del paciente y la justicia social. Y los 10 compromisos deben ser con la competencia profesional, la honestidad, la confianza, la confidencialidad, relaciones adecuadas con los pacientes, mejora del acceso a la atención médica, mejora de la calidad de la atención médica, distribución justa de los recursos, conocimiento científico y compromisos con la responsabilidad profesional. ¿Es esta la definición de profesionalismo en medicina? ¿Son todos estos necesarios? ¿Son todos suficientes? Diez años después apareció otro intento, también internacional, médicos de Inglaterra y de Australia presentaron este proyecto para determinar el profesionalismo, determinaron 5 grupos de profesionalismo, adhesión a los principios éticos de la práctica médica, interacciones eficaces con los pacientes, interacciones eficaces con el equipo de salud, fiabilidad, compromiso con el mantenimiento y lo mejor de las competencias, palabras duras, no difíciles para los médicos. ¿Es esta la definición de profesionalismo? 30 años antes de todo esto, este cardiólogo norteamericano, Michel Lacombe, autor de esa obra sobre ser médico, escribió, una vez conocí a un médico que era honesto, pero gentil con su honestidad, era afectuoso, pero cuidadoso con su afecto, era disciplinado sin ser rígido y correcto sin ser arrogante, se autocuestionaba sin dudar de sí mismo, era reflexivo y al mismo tiempo resolutivo, era fuerte, pero tierno y comprensivo, adoraba su vocación sin adorarse a sí mismo, estaba muy ocupado, pero tenía tiempo para sonreír, para charlar, para tocar el hombro y tomar la mano, y tenía tiempo suficiente para la muerte, así como para la vida. ¿Es esta la definición de profesionalismo? Hay un montón de virtudes y características que seguramente todos nosotros quisiéramos tener. Y si tuviera que poner en una palabra todo esto, lo que me surge es compasión. La etimología directa de compasión es compartir el dolor, pero es mucho más fuerte que la empatía, porque además de compartir el dolor, en la compasión hay una tendencia a ayudar, a evitarla. Es como que la compasión está en la intersección entre la empatía y la simpatía. Lo curioso es que la compasión no aparece en ninguno de los trabajos anteriores, ni en muchos otros al respecto que he tenido oportunidad de leer. Y la pregunta es por qué. ¿Será porque se asume que la compasión es una característica que existe siempre en toda la persona que entra a la medicina y se considera redundante, referirse a ella? O por el contrario es un reconocimiento de que es un ideal difícil de encontrar. No es menor esto, porque la atención compasiva afecta directamente el resultado de la atención médica. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, incluso ha parecido representado en muchos cuadros. Yo les quiero traer uno, que este cuadro se llama Ciencia y Caridad. Es una escena en la habitación, en la casa de una paciente, eso no es un hospital. Paciente, médico, una monja. El médico representa la ciencia, la monja representa la caridad. Muchos de ustedes seguramente conocen este cuadro. Aquellos que no lo conozcan tal vez se sorprendan al enterarse de que es un cuadro que pintó Pablo Picasso. Cuando tenía 15 años. Esa es la foto de Pablo Picasso y su autorretrato el mismo año que pintó ese cuadro. A Picasso lo reconocemos por el cubismo, es uno de los creadores del cubismo, que este cuadro está pintado siete años después del anterior. Así era Picasso aproximadamente en esa época. Fíjense cómo Picasso, además de cambiar su aspecto, cambió la forma en la que se veía a sí mismo. Hay un montón de autorretratos que él se ha hecho en los más de 90 años de su vida que no muestran únicamente que él cambió, sino que cambió la forma en la que él se veía a sí mismo. Con la medicina pasó lo mismo. La medicina cambió y también cambió la forma en la que la medicina se interroga a sí misma. Con este cuadro sacó el segundo premio a Madrid. Este cuadro lo ideó el padre de Picasso, que era también pintor, que es el que está haciendo de modelo como médico. La paciente era una prostituta que trabajaba cerca de donde vivía Picasso. La monja es un primo de Picasso que había conseguido un uniforme de una amiga monja. Fíjense el médico sin prospecto, tomándole el pulso a la paciente y qué bien que está representada, ¿no? La toma del pulso, mirando su reloj. la ciencia. La monja le acerca un barro de agua, una taza de caldo, sostiene a su hijo la caridad. Este cuadro está lleno de detalles, de simbolismos. Simplemente les quiero señalar la diferencia de las manos de la paciente. La mano que está en contacto con la ciencia está en la mano de un cadáver. La mano que está en contacto con la caridad está apoyada en su corazón, todavía tiene vida. Nos está mostrando la importancia de la ciencia y de la calidad. Una medicina simple, pocos protagonistas, muy poco para hacer, no hay ningún medicamento visible, no había medicamentos para esto, seguramente esta mujer era tuberculosa, pero ahí está el médico, al lado de ella, con su yaqué, haciendo uno de los métodos de diagnóstico más importantes que tenía, que era tomar el pulso. El tema es que esta medicina ya no existe. Esta medicina desapareció. Y como explicaba hace unos minutos el doctor Garmes, esto ha tenido consecuencias. La medicina se ha hecho más compleja, la medicina se ha subdividido y ha fragmentado al paciente, se ha hecho burocrática, los pacientes ahora llegan al médico a través de un sistema cada vez más complejo. la medicina se ha hecho más técnica y se ha alejado del paciente. Entonces, tal vez, la imagen que mejor represente la medicina de hoy no es esta, sino esta. La medicina está fragmentada, imagino que esta es la visión de un paciente cuando lo van a ver todos los especialistas cuando está internado, gineciólogo, nutricionista, infectólogo, neurólogo, el clínico. La medicina es más técnica, miren la cantidad de aparatos que rodean al paciente y además fíjense a quién está tocando el médico, ¿no? Y falta alguien acá, falta uno de los protagonistas, ¿dónde está la calidad? Entonces, claramente esta medicina no existe y esto tiene dos noticias, una buena y una mala. La buena es que tenemos paciencia, la mala es que tenemos menos calidad. Y esta nueva medicina trae nuevas cuestiones en las que ocuparse, educación médica continua, bioética, análisis del error médico, revisión y manejo del comportamiento inadecuado, dentro del equipo de salud, conflictos de interés y claramente aparece la necesidad de humanizar la medicina y para eso apelamos a las llamadas humanidades médicas. Esto es un campo académico interdisciplinario que vinculan la salud y la medicina con las humanidades, filosofía, éstica, historia, religión, las artes, literatura, teatro, artes visuales, música y las ciencias sociales. Hay que diferenciar entre humanismo y humanitarismo. El humanismo es este conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tienen por objetivo desarrollar las cualidades que nos hacen humanos. El humanitarismo es aquello que se refiere al bien del género humano y las dos cosas son importantes. Por eso, como decía Edmund Pellegrino, el médico completo es el que tiene capacidades en tres dimensiones. Es un profesional competente, es compasivo y es un hombre culto. Por eso, la medicina y las humanidades no son antagónicas, sino que son sincréticas. Kleinman, que es el editor de Alansia, una de las revistas médicas más prestigiosas, dice que los programas de enseñanza médica de pregrado y de posgrado deben ser enriquecidos por la atención de las humanidades. Todo aquello que contribuye a mejorar la sensibilidad humana a la clínica. La medicina y las humanidades no son antagónicas, sino que son sincréticas. La medicina nos dan la ciencia, las humanidades nos dan la calidad. Acá estoy yo con mi padre el día que asumió el decanato en la Facultad de Medicina. Cuando él murió a mí me tocó ordenar sus papeles médicos. él tenía la costumbre de escribir en dos lados, papelitos, cuadernos, la parte de atrás de sobres. Y me encontré con esto, que dice así, así como hay distintas clases de inteligencia, hay distintas clases de medicina. Existen una medicina académica y una medicina práctica, así como una medicina altruista y una medicina mercantilista. También hay otras variedades a las que prefiero no referirme, ni siquiera nombrarlas. Pero la única medicina perenne es la que busca denodadamente el bien del enfermo. Este bien puede ser la curación a la que aspiramos siempre, pero en ocasiones es solo mejoría, ayuda, cuidado o consuelo. y en la etapa final e irreversible acompañamiento. Otra definición del profesionalismo representado magistralmente en este cuadro por un chico de 15 años. Feliz día en medio. seguidamente haremos entrega de los diplomas a los miembros honorarios nacionales de la Asociación Médica Argentina. La AMA reconoce el esfuerzo y hace acreedores a tan elevada distinción en mérito a sus sobresalientes y extraordinarias aptitudes a la doctora Lucrecia Zulema Castro, distinguida nefróloga de dilatada trayectoria en el Hospital Militar Central y un mayor doctor Torne Archerich de destacada actuación en la Asociación Nefrológica de Buenos Aires. Entrega la directora general del Hospital Militar Central Cosme Archerich coronel mayor médica Alicia Filomia. Gracias. Además, el doctor Tulio Uberman recibe la distinción por su dilatada carrera en el periodismo médico radial televisivo y gráfico y por su constante apoyo a la labor médica. Gracias. Tengo 60 años de periodista y ahora me dan un minuto para que explique lo que quiero transmitirles. Alguien dijo que lo bueno es breve y si es más breve más bueno. no voy a contar ninguna historia pero quiero decirle a ustedes que me ha permitido Dios el Dios de todos tener una profesión noble y defender y honrar la medicina porque he perdido una hermana por cáncer y eso me enseñó que el camino podía haber sido ese y fue. Hoy tuve el honor de tener la confianza de los tres premios noveles y consulté a un abogado eminente si lo podía escañar las cartas credenciales que usai de Loire y Milstein e insertarlas a los médicos que se consideran líderes o próceres y me ha dicho que sí. Hoy el diploma que voy a entregar tengo el alto honor de que el doctor nuestro presidente de la asociación médica tenga una unidad con la firma de Eusal de Loire y Milstein y también de los distinguidos médicos argentinos los doctores que están acá voy a tratar de no decirlos para que después que le entrego el diploma quiero que ellos den el abrazo que corresponde así que lo mantengo en mi cero si usted me permite para ganarle el tiempo al doctor de la asociación ¿Puedo volver a eso? este diploma se lo voy a entregar a mi amada Esperanza Caplan a la cual me une 64 años de vida con la misma mujer y la más inteligente la más bella y la más desinteresada porque seguro me va a devolver el diploma doctor ganes por fin yo tomo la palabra y el nombre del jurado de los 125 médicos del más alto nivel académico le entrego este diploma para que usted lo exponga en el lugar que quiera pero vale la pena que esto se exponga quiero que me diga usted y lea quienes son los que firman y me voy de aquí porque tengo un hijo que lo han esperado hace 48 horas yo le saco la sillita y muestre al público y le firman y usted lo dice a mi bambu y le firman y le firman Fernando Puse Luis de Duarte César Milstein Gustavo Ojo Sainz Echeverry, Julio Uberman y desde el año actual, Ricardo Gens Un placer Gracias a todos A continuación será la entrega de los premios de la Asociación Médica Argentina Premio Ovidio Bolo al Mejor Trabajo de Cirugía 2019 Ganadores Bases Anátomo-Quirúrgicas de la División de Retroperitoneo y su aplicación al trauma extraperitoneal por los doctores Carlos Torlachi Daniel Algieri, Soledad Ferrante Juan Pablo Fernández y Carolina Brogman Entrega del premio Alfredo Buzzi Asociación Médica Argentina El trabajo ganador es la matriz extracelular en la curación de las heridas cutáneas aspectos físicos, químicos y biológicos por los doctores Flavio Sturda, Hugo Drago, Ricardo Lozardo, Gustavo Leirós, Martín Cornut, Alejandro Beltrami y Rodrigo Llorat publicado en la revista número 12 del año 2018 Aplausos 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 Gracias.